El día de ayer a altas horas de la noche concluyó la sesión plenaria que se dedicó para discutir y debatir por todas las fracciones legislativas la reforma al artículo 1 de la Constitución aprobada por la legislatura anterior. Y el artículo 1 reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. La penalización de la interrupción del embarazo en El Salvador es un claro ejemplo de la violación a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de las que su economía las hace vivir en condiciones de vulnerabilidad social. Yo me atrevería a decir que hay hasta una doble moral en algunos casos. Uno de los diputados nos dijo que si su hija fuera violada y saliera embarazada, él sí le ayudaría a salir del país para practicarle un aborto. Porque las señoras, las señoritas que tienen poder adquisitivo para nadie desconocido que toman un avión a Miami, a Francia o a Italia a practicarse los abortos de manera segura. Realmente la igualdad o la equidad en este caso de la aplicación de la ley no es real. La educación óptima es la familia, en donde un hombre da ejemplo a una niña de lo que es ser hombre y de lo que es ser esposo y de lo que es ser padre. Se piensa que educar en sexualidad lo que genera es promiscuidad. Nosotros tenemos un centro de ayuda para la mujer. Aquí hablamos con ella, les mostramos un video. El niño se está moviendo tranquilamente en su santuario. Les decimos todas las consecuencias que va a tener el aborto. El bebé que tenés tú ahí, siente el rechazo que tú tenés hacia él. Tú sabes que si le ponemos aparatos especiales al niño se oye cuando grita. Lo que estás queriendo hacer es matar a un ser humano. Karina, desde hace siete años está en la cárcel de Ilopango, condenada por un crimen que no cometió. La situación de Karina está relacionada con el aborto, pero sobre todo con las consecuencias de la penalización. Simplemente le hubieran dejado libre a Karina. Los grupos que están a favor del aborto lo que quieren es que se despenalice totalmente, que el aborto sea legal, que sea un derecho de la mujer a matar a su propio hijo. Despenalización y legalización. Es decir, la inclusión en el sistema público de salud de los servicios de interrupción de parás. Eso es lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!